Hola, soy Rui de Ishan Boss. Si vives en Tokio, es muy probable que te hayas topado con trabajadores extranjeros. Ellos suelen estar en diversos lugares, desde restaurantes hasta todo tipo de tiendas. En años recientes, en muchas industrias en Japón, ha habido un drástico incremento de trabajadores extranjeros trabajando de medio tiempo. Pero te has preguntado, ¿quiénes son ellos y cómo son sus condiciones de vida? ¿Cómo es ser un trabajador extranjero en una de las sociedades más homogéneas del mundo? Estás a punto de descubrirlo. ¿Cuánto es el país de que te ha nacido en Japón? ¿Cuánto es el país de que te ha nacido en Japón? Es que me ha nacido en Japón, pero me ha nacido en Japón. Yo soy de Filipinos y yo he estado en Tokio en Tokio. ¿De dónde ha nacido en Japón? ¿De dónde ha nacido en Japón? Sí, me ha nacido en Japón. Yo soy de Australia y yo he nacido en Japón casi un año. Yo soy de Indonesia y yo he nacido en Japón. Yo soy de Japón en Japón. Yo he nacido en Japón y yo he nacido en Japón. Yo he nacido en Japón. ¿Por qué tú decís en Japón? ¿Cómo decidiste en Japón? ¿Qué trabajo, y el dinero, que me ha nacido en Japón? En general, fui a estudiar en Japón. Después de estudiar en 4 años, volviendo a trabajar. El profesor de Márez, el profesor de Hathir, me gusta mucho. Así que, creo que es mejor para el futuro. Mi esposa, en Australia, Estrella es japonés y se quiere volver a japonés para trabajar. Entonces hablo en el año pasado, que se trabaja en la empresa de Surkini. En la empresa del colegio en el colegio, me trabajaba en el colegio en el colegio. Ahora, lo que necesitas en el colegio en el colegio, ¿de qué necesitas? ¿Qué es lo que me gusta? Mi trabajo es 50% de los estudiantes. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? Es muy alto. No me gusta el español. Pero, no me gusta el trabajo. los clientes, los clientes, los clientes, lo que me gusta. Yo creo que me gusta el trabajo, pero, no me gusta el trabajo. Entonces, ¿cómo es lo que me gusta? Un año, un año, un año, un año 250,000. Y un año, un año 30,000. Creo que hay que tener suficiente. ¿Puedes vivir en la ciudad? Es bastante difícil. ¿Puede que sea, Hay 30,000,000 euros. Hay gente. Creo que es muy difícil. ¿Por qué? En general, el trabajo y el trabajo de los padres. Luego, mi vida y mi vida. Si, si todo lo pagamos, creo que es muy difícil. Depende de la vida de los padres. Porque yo pretty much trabajo 12 horas a día Así que no tengo tiempo para mucho Estoy trabajando en dos trabajos En McDonald's y en la convenience store Entonces, sin trabajar en dos trabajos Creo que no sería posible Para vivir en Japón Para vivir en Japón Para pagar todas las cosas Trabajar, la tarjeta Todas las tarjetas son muy caras Así que no me imagino que sin trabajar ¿Cuál es la tasa entre los japonés y los japonés en Japón? La tasa de salario ¿Es diferente? ¿O no? Creo que es... Creo que es similar Sí Trabajar, la tarjeta Trabajar, la tarjeta Trabajar, la tarjeta Sí, estoy Todas las tarjetas, todas las tarjetas En el año 31 de outpostes No necesariamente Todas las tarjetas Trabajar, la tarjeta Trabajar, la tarjeta Trabajar, la tarjeta ¿Cuántos de las tarjetas? ¿Cuándo se vuelve a mi familia? No, no puedo volver. ¿Era vez? No puedo volver. ¿No es tan triste? No es tan triste. Estoy acostumbrado. No puedo volver. No puedo volver. No puedo volver. ¿Por qué? Desde Rurula. Desde Rurula. Después de volver. ¿Era vez no puedo volver? ¿Qué es el rule? Es el rule de escuela. Es el ámbito profesional. ¿En la sociedad de la población que tiene otros trabajadores? ¿Cuál es el concepto que cultura de los países? ¿Cuál es el concepto de las personas que están trabajando en la plantación? ¿Cá association? ¿Cuál es lo que hace que. ¿Cuál es el tipo de estudios en la montaña? ¿Una la educación en la noche del mundo? ¿Tienes decir, que está correcto? No, sí. ¿En serio, qué tipo de estudios en la provincia está haciendo. No, 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 no. In comparison to my local Sri Lankan friends who look like a very black like to society and I think they are getting such kind of effects in the society, I think on the train especially and not sitting with you, next to you and so that kind of But with me, yeah, all the Japanese people are fine, so you probably know that if you get an apartment, you have to pay like one usually security deposit, so if you have a pet, they usually double the security deposit. Oh really? Right? Yeah. Now, we are applying for this apartment, the security deposit, one month. When they found that I was a foreigner, they doubled the security deposit. So I was like, am I a pet? Am I my wife's pet? I think recently there's news about them exploiting foreign workers. I think some big companies or something like usually maybe like, you know, the making clothes or something like that. And maybe even restaurants and hospitality as well, I think. I was kind of surprised as well because I thought, you know, Japan was a bit, you know, a bit better than some other country. But then in another way, I'm not really surprised as well. Even for Australia, we have our own problems of, you know, unfairly treating foreign workers and stuff like that as well. So I guess it happens everywhere. You know, so it wasn't really a surprise though. Do you think you were in Japan that you were able to be a friend who had a friend who was a friend or someone who had a friend who was a friend in Japan? It was a lot of. There are many times when I went to Japan, but then my friends didn't have any other friends. And my Japanese were not speaking. How did you go over? In my school, I went to school and I went to school. I went to school and I finally made a lot of friends. There is. There is. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se ha estado en el canal? ¡Videos videos! ¡Vamos! ¡Es un video! ¡Es un video que hay! Si hay mucho no cuenta cómo se trata de respура. Sí, pero claro que hay estrías, saldraterales of course Δ Young. Esperanza por decirte le dua cuatro de las mujeres. ¿Per i которые allí están en origen de la próxima静ción? Sí. ¿Cuáles son un momento en que existen para toda esta experiencia? ¿Qué es el objetivo de ir a Japón? ¿Qué es el objetivo de ir a Japón? ¿Qué es el objetivo de ir a Japón? Esperamos que les hayan parecido interesantes las respuestas de la gente. ¿Hay trabajadores extranjeros en tu país? ¿Cómo son percibidos por los locales? Dinos en los comentarios de abajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para más información y videos sobre las últimas tendencias culturales de Asia. Nos vemos en la próxima y mantente curioso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!